Jalisco Ustedes que llevan los mejores momentos de los buenos eventos en el escenario Banda Revolver Ya afinando los últimos detalles La mental letrilla, ya sabe compadre El revuelo, el revuelo, el revuelo, el revuelo Vamos, vamos, vamos Hijo de la chingada Echalo hacia atrás, ahí se da la vuelta de nuevo Ahí está, ahí está, ahí está ¿Te ayuda? No 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 Gracias. Entonces, la costa ya no va a ser igual. Entonces, la costa ya no va a ser igual, sin problemas de lluvia, sin problemas de seguridad, tenemos seguridad, déjense caer. Así que, buenas, buenas amables perritos de Nica, repórtese, perrito de Nica, repórtese, aquí a un costado de la corbeta. ¡Adelante, compagüero! Saludos hasta Jalisco. Saludos hasta Jalisco. Saludos hasta Jalisco. salen, allá los amigos, los clientes de Palomía, hay que recortar el personal, la gente, los chavitos, los clientes, los valientes, que caen, porque ya los ganaderos reportaron sus toros, los ranchos ya reportaron sus toros, así es que por ahí, los amigos, por ahí los clientes de Palomía, y ahora los amigos, San Pedro, los todos desterrados, sí señor, esto va a estar buenísimo, acá, esto va a estar buenísimo, esto está, ahora los amigos, con unos pronósticos muy reservados, que vamos a pasar bien, porque también tenemos una bandota, ahí en el escenario que Brasquito lleva el servicio por el autobús, a ponerse guapo a los muchachos, todos son solteros, y bueno, aquí avanzamos, la música, para todos ustedes, como inmigrar a la Unión Americana, y dice, pues voy a chambear, voy a tener que comprar unos ejemplares, voy a ser de ganadería, y sobre todo, como vivo en el barrio San Pedro, le voy a tener que el nombre, el primer nombre, a honor a nuestro santo patrón, del barrio San Pedro. Esquina de Togar, a toda la gente hermosa que ya se encuentra en las gradas, de igual manera, es un gusto enorme saludarlos, a las cámaras que nos acompañan, desde Jalisco, compadito, si no me equivoco, se viene una gira completita por la Mixteca, dice que no se va, hasta que se le acabe el último ingrediente, a esa microcedera, ¿verdad, compadito?, ese disco duro, el rey de Dios, el cerro de la costa, el señor, con el colmillo, largo y retencido, un gusto enorme saludarlos, mi hermano, el rey de Dios, es de la costa hermosa, y andamos kilómetros, y dice que, sube, sube, dice que el que percibe alcanza, y el que no se queda del mismo hoyo, por ahí, señoras y señores, hoy, será un gusto enorme saludar, a este muchachote de allá, del mero, mero, con la compadito, a mi poco, a poco. Dale, dale, por ahí la primera llamada, a los amigos de la banda, la primera llamada, muchachos, la primera llamada a los amigos de la banda. Ah, ok. Dale. Que se vaya ganando primero, ¿sí? Hay que meter el primer ejemplar de regalo para este, tiene que agarrar color, tiene que agarrar sabor, aquí todo lo que escurre es miel, pero sabe jelipeo, así que por favor, sí, pedale a los amigos que traen todo el regalo, ya sea cualquiera de las ganderías. Muchachos amigos, desde la Unión Americana, regálenme por el abrazo para la red de San Pedro, por favor, regálenme por el abrazo. Para estos muchachos entusiastas, que hoy, se presentan con toda su gente, con toda esta gente hermosa que no olvidan de. Rúmonos pues, a la presentación de la banda, mis amigos. Rúmonos. 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 ¡Sí, señor! ¡Son los hermanos de Lloa! Aquí están desde la costa Guajarrea. Y así lo reciben. Una tremenda gananía que también se ha dado a votar en muchos lugares. Y han colocado la rara mediante diferentes plantas. Y siempre han presentado buenos gols, buenos ejemplares, mis amigos. Aquí está. Y quiero que reciba con un fuerte aplauso el rancho. ¡Es el rancho ranchero! ¡Rancho ranchero de los hermanos Cus! ¡Venga, le dame un aplauso! ¡No! Y aquí lo recibimos, ¿qué más? ¿Eh? Haciendo más panadas. A la regla del rancho. ¡Vamos, gracias! ¡Viene una gran herida con trayectoria! ¡Una de este arrojero de la gente! Aquí están, ¿eh? Y traen una costellita para compartir este engaño. ¡Eso es todo! ¡Ávamos, pues! ¡Para dar contactos, bienvenidos! Y ahora sí nos vamos a la parte donde vamos a... ¡Para dar contactos! ¡Venga, ayuda! ¡Para dar contactos! El rato, salviejas! Y ahora sí nos vamos a la parte donde vamos a la gente... ¡Aquí estáis amigos! ¡Soy los que van a vencer! ¡Soy los que van a vencer! ¡Soy los que van a vencer! ¡Aquí estáis el pertenecido marco de vencero! ¡El fuego se ha perdido! ¡Soy los que van a vencer! ¡Sí o más死 o! ¡Sí o más死 o Prevention! ¡Soy los que van a vencer! ¡LosOSTOS everybody! ¡El desplaza de los maiseros! Venga fuerte el aplauso señoras y señores para Rancho San Pedro Venga fuerte el aplauso señoras y señores para Rancho San Pedro Venga ese aplauso, verdad de Dios que es una ganadería comprometida con el espectáculo Déjenme decirle que ha puesto un alto el nombre del plagiaco Guacate Qué hermosa reseña, gracias a mis reseñas, el señor Andrés Martínez El cual le voy a mandar un saludo, que le echa el lápiz, papadito Pero señoras y señores, ahí están los números, ya en ese hermoso cajón Que la verdad de Dios puede ponerse a disposición De igual manera, me va a tocar ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Venga fuerte el aplauso! Que se van a tomar con buenos, dicen que para que la cuña pierde, tiene que ser del mismo palo Oiga Rancho San Pedro, Rancho La Costeña, Rancho El Capurín, Rancho Donchero No la va a tener nada fácil, Rancho El Furio y Rancho El 24 Los muros sin fronteras, sí señor No la van a tener nada fácil, amables amigos nuestros Así se presenta esta gran palomía ¡Alientes! ¡Adelante el de cerro! ¡Nos vamos con la siguiente palomía! ¡Aliente! Vamos a encantar de que todo esto salga bien Porque venimos a gusto Venimos contentos, venimos emocionados Venimos siguiendo una gran publicidad Amables amigos que tuvo muchísimo tiempo Amables amigos en Estacional de Radio A través del programa de Peliconeo Y también en las redes sociales Hay mucha gente que se está transcribiendo Por diferentes plataformas, diferentes campos Que están acá absolutamente Vamos a comenzar con el sorteo El sorteo, vamos a ser niños Pero acá se han hecho una vez Van a meter una mano Van a acercar un momentito Y se van a dar cuenta Que se va a ir llamando uno a uno ¡Llamo yo! ¡Listos paisanos! ¡Listos aplausos! ¡Me gusta que aplaudan! La gente del Casiaco Somos poquitos pero sin ser Y verdad es Dios que aquí se ve la gente ¡Claro! ¡El aplauso para mi paisano hombre! El hombre de la sonrisa elegante ¡Bienes hermanos! Vamos a ver con qué color le toca bailar hoy a este muchacho porque dicen que en la suerte está echada al aire y en el aire la tapea la parca de Rancho 24 ¿cómo se metió? ¡¿cómo se metió? ¡¿cómo se metió? todos los chavitos son unos niñitos que los caracan ayer vamos a ver al niño a perderlo de esta zumba y nos acompaña a todos los niños a las tierras de algún pueblo a un hombre que acompaña a su servidor se ha ganado un lugarcito por real se ha ganado un lugarcito por derecho ahí en el equipo de un servidor ¡venganse! ¡Memín! ¡Memín Jackson de Teguacán, Puebla! ¡Anda, Memín! yo creo que ya no hay nadie más que presentar mi compa Güero mi compa Guterro nos vamos a ir a la parte extreme del caribeo donde vamos a pedir que a Dios nuestro señor en primer lugar por la salud de estos pleques que montan los pies en primer lugar por los hombres que más se arriesgan los hombres los jinetes son los que llevan más de perder en un barco a los amigos que alman las plazas a los amigos de las balcas a los payasos a los amigos que les llevan por la botana un dulce somos una gran familia y somos la familia del servidor le pedimos a la gente que es creyente que se les cubre la cabeza y a la gente que no es creyente únicamente le pedimos que nos acompañen con el respeto de su silencio vamos y revaliamos y más creyente esto es la oración la oración que le pedimos que dice así señor te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo que es el caribeo nosotros los jinetes no perdimos todos los espectáculos vamos te perdimos que nos dé un todo que nos dé posible yo que si te pedimos es la fuerza la vida y la destreza necesaria para realizar nuestra voz para esta vida en uno más que los grandes se leen complementando la vida señor tú te ofreces el cimiento de la moral y si salen esta vida mira que tú tienes que aquí vamos con el único fin que ganarnos el tan de cada día y divertir a tus hijos señor queremos que finalmente que llegamos a la vida de nuestro último momento cuando nos piernas con todo y escuelas en el centro nuestros brazos no son el percal del chico pero el último el pará la gente los ganaderos y la patrulla y como ya me voy a contar contigo donde todas las papas será el grupo de gloria para nosotros mi señor como lo son ya para los jinetes caídos que soñaron en el cabrón de las ilusiones se quedaron en el asta de un toro o en la arena de un brujero dales a ellos señor descanso eterno y si es voluntad tuya no lo sigas padre de ellos puede estar de la capas de la gente de ellos los cabezales y valientes tonta le damos tu humildad amén venga el toro soy 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 soy